Suena una alarma Ya voy a presentar el episodio Ya voy, ya voy Primero quiero ver que está pasando Es un furgoncito Un camioncito amarillo Es una ambulancia Suma 112 Estoy en Gran Vía En Madrid Y hoy presentamos Día Internacional Del Podcast 2019 Y además yo añadiría Que yo oigo podcast Y aquí hay un juego de palabras El siglo XXI Es hoy.com Hola, soy Félix Arroba Locutor Co Hoy haciendo el episodio En directo Como hace rato que no lo hacía En directo Espero que no me falle El cablecito del micrófono Porque le puse un cable Y estoy en Madrid Vine a Madrid A visitar A Podium Y a asistir A los Podcast Days Y hoy es el día internacional Y hoy es el día internacional Del podcast Emito este episodio En el día en el que Empezamos a celebrar O conmemorar O a tener un pretexto Para hablar de podcast Con las personas Y aquí estoy Haciendo un podcast Que se emite en directo Como streaming Y que al terminar el streaming Queda publicado como podcast Así que si me equivoco Pues me equivoco Y si digo algo Acertado Pues estaré Muy bien Bueno Y estoy en un En una segunda planta En una ventana Viendo hacia Gran Vía Por eso vi la ambulancia Que pasaba Tiene un sonido Característico De las ambulancias Europeas Las ambulancias Españolas Y desde aquí veo Los taxis blancos Con esa franja roja En la puerta Que son como Tan características De los taxis En España Y que por qué no decirlo Me recuerdan también A la selección de fútbol Del Perú De cuando yo era niño Y bueno Y se detiene Un bus muy pequeñito Muy pequeñito Un autobús Azul Muy pequeñito Que parecería Como una Combi O un colectivo Argentino No somos tan distintos Aquí estoy En Madrid Para asistir A los Podcast Days Que serán Al finalizar Esta semana Y también Como ahora estoy Trabajando Para Caracol Radio Pues Vine a conocer Podium Y me parece Que es un día Ideal Conocer Podium En un día Como hoy Esto es Es una ocasión Bien bonita Hablar de podcast Madrid Se viste de podcasting En esta semana Y Madrid Además Es una ciudad Bellísima Que tiene unas cosas Bien curiosas Como lo que voy a contar A continuación El chiste Del Yoigo Eso viene A causa De que Hay una compañía De telefonía Que se llama También Así Se llama Yoigo Esta compañía Y Es curioso Porque suena Como Yo Oigo A ver Me alejo Un poquito De la ventana Para cambiar El paisaje Sonero Yo Oigo Podcast Ok Yo Oigo Podcast Y la compañía De telefonía Porque se llama Así No sé Por qué le pusieron Ese nombre Pero lo que quiero contar Que me parece Muy 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 Curioso Super Ultra Re Contra Curioso Casi Que me Espanta Un poco Es que Me llamaron De Yoigo Pero Lo curioso De que me hayan Llamado De Yoigo Es que Me llamaron Justo Tres Horas Después De que yo Había comprado Una tarjeta Simcard De Movistar Es bien Bien Curioso Porque Yo compré La tarjeta De Movistar Porque quería Tener datos Mientras Esté En España Quiero tener Esos datos Y Pues tengo Enfrente Un Gran edificio De Movistar Y allí Fui a preguntar Oye Hay un plan Que yo pueda Comprar Para los días En que voy a estar Y si me dijeron Hay un plan En el que puedes Comprar Una tarjeta Prepagada Que te va a ofrecer 5 gigas De datos O 7 gigas O 15 gigas Yo elegí La intermedia La de 7 gigas Me dijeron Se va a demorar Unos 20 minutos En activarse Pensé Que lento Y luego entendí Que no No se le iba a demorar Tanto como 20 minutos Pero me dieron Esa cifra Por si Había una demora Para que mi expectativa No fuese No fuese Tan corta Como el De un minuto Empezaron a entrar Mensajes A mi whatsapp Después de apenas Un minuto Empezó a funcionar Muy bien Ya tengo internet Internet local Lo curioso es que Yo le compré Ese internet A movistar Y entonces Como carajos Hizo Yoigo Para obtener Ese número Nuevo Que no existía Antes Y llamarme A ese número Y me preguntaron Señor Y usted Cuantas líneas Telefónicas Tiene Porque si Se pasa A Yoigo No habían pasado Sino Tres Horas Bueno Me activaron En un minuto Y habían pasado Tres horas De tener Esa línea Telefónica Y ya los De la competencia Se la sabían Y me llamaban No sé No sé Qué piensas Tú sobre esto Pero yo creo Que es como Un poquito Absurdo Que Que la competencia Sea tan brutal Y que estén Queriendo llevarse Los clientes De un lado Al otro En tan solo Tres horas De estrenar Una línea Telefónica Bueno Esa es la historia Tecnológica Que quería contarte Hoy Pero espera Aún hay más Vuelvo a asomarme A la ventana Y quito la música Y voy a contarte Que en la semana Inmediatamente anterior Es decir Yo conecté Un vuelo De Neiva A Bogotá Neiva En el departamento De Lehuila En Colombia A Bogotá Y a Madrid Y en Neiva Tuve la ocasión De compartir Con el Ministerio De Cultura Y con la agencia Poliedro Una experiencia Muy linda Y es Un taller De formación En narrativas Digitales Hablamos de podcast Con las personas De Neiva Con Había Yo creo que había Una mayoría De personas Que estudiaban En la Universidad Surcolombiana Y Tienen Unas ideas Bellísimas Y están Pendientes Están oyendo Podcast Y tienen Un potencial Enorme Un gran abrazo A las personas De Lehuila Que tienen Que tienen Esa gentileza Tan linda Me sentí Muy bien Estando En Neiva Y quiero Volver pronto Para hablar De podcast Con estas personas Y posiblemente Con más Es un programa Que organiza El Ministerio De Cultura De Colombia Así que Si estás En Neiva Voy a volver A ir Y me va a acompañar Alejandro Vargas Él ya estuvo Conmigo Tiene una agencia Que se llama Podway Y me estuvo Acompañando Y va a volver Conmigo Vamos a estar Visitando Neiva Para compartir Con todas las personas Que hacen podcast En el De Lehuila Y ojalá Pronto De todas partes De Colombia Y de todas partes De América Y de todas partes Del mundo Hispano Estén Muchas más personas Creando contenidos Podcast Para que todos Podamos oír Contenidos Podcast Cada vez Cada vez Más Mejores Y para cubrir Más intereses Más temas Más géneros Más podcast Gracias por oír Este episodio Feliz día internacional Del podcast Chao Cuégo